Hola señoras y señores, ¿cómo estamos? Estás viendo el canal Recetas Fáciles de Irene y hoy preparamos un dulce, bizcocho con manzanas caramelizadas. Vamos a ello. Lo primero que vamos a preparar son las manzanas caramelizadas que vamos a colocar por encima del bizcocho. Así que lavamos bien las manzanas, las pelamos y las cortamos en rodajas finas, más o menos de 2 milímetros de grosor. He usado manzanas reinetas, pero puedes usar las que más te gusten. Cuando tengamos todas las manzanas troceadas, las pasamos a un recipiente y agregamos el azúcar moreno. Removemos con una cuchara para que todos los trozos se impregnen bien con el azúcar y pasamos a hacerlas en una sartén. En una cacerola o sartén vamos a poner la mantequilla a fundir. Cuando eche derretida vamos a incorporar las manzanas impregnadas en azúcar. Removemos de vez en cuando y dejaremos cocer durante unos 10 minutos las manzanas en la mantequilla. Cuando veas que están tiernas y doradas, las apartamos del fuego y dejamos enfriar. Puede que suelten bastante jugo, así que no lo tires porque lo vamos a aprovechar para pintar el bizcocho por encima una vez horneado. Y ahora vamos a por la masa para el bizcocho. En un bol grande vamos a cascar los huevos y los vamos a batir con unas varillas manuales o eléctricas hasta que espumen. Agregamos el azúcar moreno y la miel. Removemos de nuevo hasta mezclar. Ahora incorporamos la mantequilla a temperatura ambiente o empomada. Mezclamos de nuevo hasta integrarlo por completo. También agregamos la leche. Puedes usar también leche vegetal. En este caso he usado leche de vaca entera. Mezclamos. Y por último vamos a tamizar la harina, la levadura química o el impulsor y la cucharadita de canela en polvo. Integramos bien con el resto de ingredientes hasta obtener una masa homogénea y espesa. Volcamos todo el contenido del bizcocho en un recipiente engrasado con un poco de mantequilla y de harina para que no se nos pegue y resulte más fácil despegar después. Yo he usado un molde redondo de unos 22 cm de diámetro y desmontable. Alisamos la superficie del bizcocho con una cuchara o una lengua y pasamos a colocar los trozos de manzana caramelizados. Yo lo pongo desde el centro hacia el exterior en forma de reloj o de flor, un poco hundidos en la masa. Puedes colocarlos como más te guste. Precalentamos el horno a 200ºC con calor por arriba y por abajo. Y cuando esté listo, metemos el bizcocho en la parte baja del horno. Horneamos durante unos 30-35 minutos. Esto dependerá de tu horno. Lo mejor es que vayas comprobando y lo pinches para ver que está hecho por dentro. Y otra recomendación, si ves que el bizcocho aún está crudo cuando lo pinches y se está tostando demasiado por encima, cúbrelo con papel de aluminio hasta que se termine de hornear y sacarlo cuando lo pinches y salga seco pero a la vez un poco húmedo. Así quedará más jugoso. Cuando ya el bizcocho esté, lo sacamos y dejamos templar sobre una rejilla. Cuando esté frío, lo sacamos del molde y lo pintamos por la superficie con la mantequilla y el azúcar que sobró de caramelizar las manzanas, aunque también puedes sustituirlo por miel o alguna mermelada de frutas. Y a gozar, una receta que suele gustar mucho entre los comensales.